Gente, Disney acaba de anunciar más de 100 proyectos nuevos para los próximos dos años. Nuevas películas de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y muchas cosas más vienen a Disney Plus y a cines. Y Disney se volvió loco. Aquí les cuento todo lo nuevo que viene para el 2021 y el 2022 de Disney es una verdadera locura. ¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de todo lo nuevo que viene para la plataforma de Disney Plus. Y es que hace unos momentos Disney tuvo su Investors Day 2020 en donde anuncian todo lo nuevo que viene de Disney en los próximos años. Así es, debido a la pandemia Disney no puede hacer un evento en físico, entonces decidieron hacerlo de manera digital enseñando todo lo que viene de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Disney Plus y mucho, mucho más. Para empezar Disney presentó su nuevo servicio Star Plus que va a ser la nueva aplicación que va a llegar a América Latina en donde vas a poder entrar y ver todo el contenido para mayores de 18 años o películas que no son tan family friendly. Y también va a incluir contenidos de ESPN y transmisiones de partidos en vivo con ESPN. Aquí vas a poder encontrar películas como La Forma del Agua, Deadpool, Logan, Family Guy, todas las series de Fox. Va a ser una aplicación hermana de Disney Plus y lo van a poder contratar en paquete junto con Disney Plus el próximo año en junio. Después de esto los anuncios se empezaron a poner candentes. Para empezar se anunció que en el universo de Star Wars se están preparando más temporadas de Mandalorian de la gran exitosa serie de Disney Plus donde salió Baby Yoda. También se están preparando dos series inspiradas en esta serie de Mandalorian. La primera es la serie de Ahsoka Tano en donde vamos a poder ver un poco más de la historia de Ahsoka Tano dentro del universo de Star Wars dirigida por Jon Favreau y Dave Filoni. Los mismos que están haciendo la serie de Mandalorian. Otra de las series spin-off va a ser Rangers of the New Republic. Estas dos series van a tener lazos muy estrechos con la serie de Mandalorian. Por otro lado anunciaron que ya están filmando la serie de Cassian Andor que va a ser interpretada por Diego Luna y ya están filmándola en Londres. Enseñaron algunas imágenes detrás de cámaras de cómo lo están haciendo y se ve alucinante. Por otro lado anunciaron que la serie de Obi-Wan Kenobi ya se va a empezar a filmar el próximo año 2021 y ¿quién creen que va a regresar? Va a regresar nada más y nada menos que Hayden Christensen a interpretar a Anakin pero como Darth Vader. Así es, vamos a ver un duelo más entre Obi-Wan y Darth Vader en la miniserie de Obi-Wan Kenobi. Después viene la serie de Lando Calrissian en donde conoceremos un poco más del pasado de Lando y qué pasó antes de los episodios 4, 5 y 6 de la saga de Star Wars. Por otro lado también viene una serie animada de Lucasfilms que se llama Droid Story en donde seguiremos las aventuras de R2-D2 y C-3PO. Luego tendremos una serie que será una bomba, se llama The Acolyte. Esta serie va a ser muchísimo antes de episodios 1, 2 y 3 de Star Wars. Será 200 años antes de las precuelas de Star Wars y veremos cómo era el universo de Star Wars mucho, mucho tiempo antes. Va a ser simplemente alucinante. Todos los contenidos que vienen de Star Wars van a ser exclusivos de la plataforma de Disney+. Por otro lado Lucasfilms anunció otros dos proyectos increíbles. Para empezar la secuela de la película de Willow con los actores originales regresando a esta cinta. Por otro lado Indiana Jones 5 ya es una realidad. Harrison Ford regresa como Indiana Jones y será la última aventura de nuestro arqueólogo favorito. La película se empieza a firmar a principios del próximo año. Luego vamos con Disney Animation Studios que se volvieron locos. Anunciaron que la película de Raya se va a estrenar en Disney+, en Premier Access, o sea con un costo adicional. Y también se va a estrenar en cine simultáneamente para la gente que decida irla a ver al cine o en su casa. Enseñaron nuevas imágenes de los personajes y se ve simplemente alucinante. También mostraron adelanto de su nueva película Encanto que va a estar inspirada en la cultura, en la gente y en las tradiciones de Colombia. Y se ve que va a estar hermosa, va a estar llena de magia y mucha música. Lin-Manuel Miranda va a estar haciendo toda la música de la película. Por otro lado se volvieron locos y es que quieren contar muchas más historias de los personajes que amamos. Y es que Disney Animation Studios se unió con Disney Plus y van a hacer series originales con animación de película de Disney Animation. De Baymax, de Tiana, de la princesa y el sapo, de Moana y de Zootopia. Todas estas series nos van a contar qué pasó después de las películas y cómo es que los personajes vivieron después de los eventos de cada una de sus películas. Van a ser exclusivamente originales para Disney Plus. Luego vamos con Pixar y es que después de muchos años de secuelas, Pixar la verdad es que no había dado el mejor, el 100%, pero ahorita Pixar nos está demostrando quién es. Y es que anunciaron tres películas nuevas que van exclusivamente a cine. La primera de ellas es Luca que está inspirado en un pequeño pueblo italiano en la que nos contarán la historia de dos amigos que vivieron un verano increíble. Enseñaron primeras imágenes y la verdad se ve alucinante. Por otro lado enseñaron primeras imágenes de la película The Turning Red que va a ser la historia de una niña que se transforma en un panda rojo. Está inspirada en una niña que está pasando por su adolescencia y cada vez que se emociona muchísimo, ¡pum! se transforma en un panda rojo. Y luego la bomba de oro. ¿Recuerdan que Buzz Lightyear cuando en Toy Story veía los comerciales de cuando era un juguete, él creía que era un astronauta? Bueno, pues los creadores de Toy Story van a ser la historia real de Buzz Lightyear. No la del juguete, la historia real del personaje en la que se inspiraron para hacer ese juguete en el universo de Toy Story. Vamos a ver la historia de Buzz Lightyear en carne y hueso. Una película de ciencia ficción con viajes espaciales, con alienígenas, con mucha acción. ¿Y saben por quién va a estar hecha la voz de Buzz Lightyear? Chris Evans va a ser la voz de Buzz Lightyear. Enseñaron esta primera imagen en donde vemos a Buzz Lightyear todo humano y se ve simplemente alucinante. Por otro lado vienen cuatro series originales de Disney y Pixar. La primera es Monsters at Work que es la secuela de Monsters Inc. ¿Qué pasó después de Monsters Inc.? La siguiente es la serie de Dog, el perro de Opa. Nos mostraron un primer corto en donde Dog está conociendo unos pequeños cachorros y vemos de regreso al señor Fredrickson. Otra de las series que va a llegar a Disney Plus es la serie de Cars, en donde veremos a Mattie y el Rayo McQueen recorrer el mundo en carreteras, en donde vivirán diferentes aventuras en cada capítulo. Y por último la serie de Win or Lose que tratará de un equipo de béisbol que tendrá que tomar decisiones para ganar o para perder. La verdad es que no sabemos mucho de la trama, pero es Pixar y seguramente va a ser increíble. Después vamos a Disney Studios. Y es que ya por fin confirmaron la película de Hocus Pocus 2. Confirmaron también la película de Tres Hombres y Un Bebé protagonizada por Zac Efron. El regreso de Más Barato por Docena con nuevos actores y una nueva historia. Una nueva película de la era de hielo. Y por último otra película de Una Noche en el Museo en versión animada. Ahora las películas originales de Disney. ¿Qué anunciaron? Anunciaron, anunciaron la precuela del Rey León que pasó con Mufasa, con Scar, antes de la primera película del Rey León. Se rumora que va a ser una película estilo El Padrino para ver quién se queda con el trono del reino. También nos enseñaron por primera ocasión el logo de la sirenita y nos confirmaron el cast oficial. Nos debemos a Melissa McCarthy, Javier Bardem. Por otro lado también confirmaron el live action de la película de Chippy Dale que se ve que va a estar alucinante. Seth Rogen la está escribiendo. También anunciaron la película de Pinocho en live action la cual va a ser protagonizada por Tom Hanks en donde él va a ser Gepetto. Y por otro lado va a estar dirigida por Robert Zemeckis, el director de las películas de Volver al Futuro. También anunciaron la película de Peter Pan y Wendy en donde conoceremos una nueva versión de la historia de Nunca Jamás de una manera diferente exclusivamente en Disney+. También anunciaron la secuela de Encantada y confirmaron que Amy Adams va a regresar como la princesa Giselle. Y por último la película de Cruella de Vil con Emma Stone como Cruella de Vil. De todas estas películas solo tres de ellas van a estrenarse en cines. Cruella de Vil, La Sirenita y La Precuela del Rey León. Todas las demás van exclusivamente a Disney+. Y por último vamos a lo bueno y es que Marvel Studios enseñó todo lo nuevo que traen. Y perdónenme, tal vez yo no hago muchos videos de Marvel, pero lo que acaba de suceder el día de hoy es histórico. Y es que Marvel Studios está mostrando la garra y están enseñando que el universo cinematográfico de Marvel se va a ir más por el camino de las series. Y es que enseñar un nuevo tráiler de WandaVision, enseñar un nuevo tráiler de Loki se ve alucinante. Y enseñar un nuevo tráiler de Falcon and the Winter Soldier. Nos dejaron con la boca abierta. Obviamente ver estos tráilers abren las posibilidades al máximo. También enseñaron el tráiler de What If, la serie animada de Marvel Studios. En donde descubriremos que hubiera pasado si, no sé, tal vez Capitán América nos hubiera convertido en Capitán América. O Iron Man no hubiera tenido los poderes de Iron Man. Que hubiera pasado si los personajes hubieran tomado otras decisiones en la historia. Confirmaron las películas de Love, Tom and Thunder o Thor 4. También confirmaron la película de Los Eternos. También la película de Shang-Chi, las series de Miss Marvel, She-Hulk. Es importante mencionar que en la serie de She-Hulk vamos a ver regresar a Mark Ruffalo como Hulk. Y a Tim Roth como abominación de la primer película de Hulk. Eso va a ser épico. También viene la serie de Hawkeye. Ya anunciaron nuevos proyectos como Captain Marvel 2. En donde veremos a Captain Marvel con Miss Marvel. Así es, ya está confirmada dentro del cast. También se confirmaron las series de Secret Invasion. En esta serie y en la trama vamos a acompañar a Nick Fury y a Talos. En donde veremos una invasión de Skrulls al planeta Tierra. En donde no sabremos quién es quién. Será alucinante. También la serie de Iron Heart. En donde descubriremos más sobre el legado de Tony Stark. La serie de Armor Wars que estará protagonizada por War Machine, por Don Cheadle. En donde vamos a ver qué pasaría si la tecnología de Iron Man estuviera en las manos equivocadas. También vamos a ver un especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. Que se va a filmar simultáneamente con Guardianes de la Galaxia 3 con James Gunn. Por otro lado estrenará la serie de I Am Groot. En la que veremos pequeños cortos de Baby Groot conociendo personajes raros e inusuales. Se confirmó que el villano de la película de Thor Love and Thunder o Thor 4 va a ser Christian Bale. También se anunció que la película de Blade viene en camino y ya está en producción. Y se anunciaron tres proyectos bastante interesantes. El primero de ellos es Ant-Man 3 o Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. En donde vamos a conocer más un poco del reino cuántico. Y en donde vamos a conocer al temible Kang el Conquistador. Que todo parece indicar que este va a ser el próximo gran villano del universo cinematográfico de Marvel. También viene Black Panther 2. Se confirmó que no van a recastear a Black Panther y no van a quitar el legado de Chadwick Boseman. Pero van a explorar a los personajes de la primera película de Black Panther. Y seguramente veremos a un nuevo Black Panther. Y por último la bomba que todo mundo estábamos esperando. El inicio de la producción de la película de los cuatro fantásticos. Y se confirmó que el director va a ser John Watts. El director que hizo las películas de Spider-Man Homecoming. Y Spider-Man Far From Home. Y es importante mencionar que Kevin Feige confirmó que Spider-Man 3 de Tom Holland va a explorar el multiverso. Lo cual confirma aún más la aparición de personajes como Doctor Octopus, Electro. La aparición del Spider-Man de Tobey Maguire de Andrew Garfield. Y obviamente la aparición de Doctor Strange. Gente simplemente Disney hoy lanzó bombas muy 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 grandes, muy duras. Me cerraron la boca y creo que a muchos de nosotros nos cerraron la boca. En donde creíamos que Disney no venía con tanta fuerza. O se estaban tardando en reaccionar. Guardaron todo para final de año. Y ahora sí, Disney el próximo año 2022 y 2023. Seguramente la va a romper con todos estos nuevos proyectos. Que además no solo son películas. Son series que van exclusivamente para el servicio de Disney Plus. Qué gran momento para ser un gran fanático del cine, de Disney, de Marvel, de Star Wars. Y de todo lo que Disney ha comprado. Van a ser tiempos muy interesantes. Y ahora sí, creo que se los digo con toda confianza. Si vale la pena que contratemos un plan de Disney Plus. Pues ya vimos lo que traen. Gente, ese es el video. Espero que les haya gustado. La verdad es que yo estoy súper hypeado. Aún tengo que procesar demasiada información. La verdad es que fue demasiada información en muy poco tiempo. Y qué les digo, estoy muy emocionado. Lo que más me emociona es Pixar, Marvel y Star Wars. Sin duda traen contenido original. Están proponiendo cosas nuevas. Y creo que la van a romper como nunca lo han hecho. Gente, ese es el video. Denle like, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós.